En esta ocasión no fue la excepción, pues el guapo actor robó suspiros de sus miles de seguidoras con un tierno mensaje para su pareja, Angelique Boyer, a la que se dirigió con bellas palabras como mi luz, mi paz, y mi amor. En este año, fue la pareja formada por Rui y Boyer la que robó el corazón de todos los presentes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.